Vivimos rodeados de nuevas tecnologías, de móviles, de tablets, herramientas para facilitar y mejorar la comunicación. Sin embargo, según el último barómetro de la familia, la comunicación entre padres e hijos ha empeorado a pesar de esas nuevas tecnologías. Así lo creen 6 de cada 10 encuestados. La comunicación dentro de la familia es peor ahora que hace una década. Así lo cree casi el 63% de los encuestados. El uso de las tecnologías y los móviles dificulta ese diálogo entre padres e hijos, según los autores del estudio. Además, el 85% considera que las redes sociales permiten un mayor acoso anónimo. Por eso piden más prevención y un mayor control parental. Tienen que ir, por lo menos en paralelo, al mismo nivel de conocimiento que sus hijos, si realmente quieren poder controlar ese acceso de los menores a la red. Para el 81% de los encuestados el consumo de bebidas alcohólicas se ha incrementado entre los menores respecto a hace una década. La globalización ha cambiado la cultura del alcohol en nuestro país, dicen los responsables del informe. Esto ha hecho que los chavales adquieran hábitos del mundo anglosajón. Donde el alcohol está muy prohibido en todos los ámbitos, es muy caro y sin embargo, cuando pueden, pues descontrolan en el alcohol. Y este es un cambio que se está produciendo en nuestros jóvenes ahora mismo. No es nuevo, pero se está extendiendo cada vez más. Nueve de cada diez encuestados consideran que los padres deben ser más estrictos con sus hijos en el consumo de alcohol.